Rocío Quiroz que se viene con todo el primero de julio al programa. ¿Vos sabés cuántos shows va a ser en el mes de julio? ¡30! ¿30 shows? ¡30 shows! Mirá, va a recorrer en julio. Entre Ríos, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, San Diego del Estero y Tucumán. Impresionante. La esperamos con todo Rocío Quiroz y ahora sí llegó el momento de presentarlo a él, chiqui. Mirá la tribuna cómo está, Dira, es impresionante. Esa tribuna de la mano de FJF Music y FM Gira. Que en Santiago del Estero es repetidora de FM de Pasión. Nos presentan a él. Arriba todo el mundo, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Porque llegan, listos. El bloque. Buenas tardes, Pasión. Buenas tardes, Pasión. ¡Cumplía! ¡Qué pipo! ¡Te traigo culo! Y una joven arriba de todos. ¡Cumplía! ¡Vuelta a Jiris! ¡Vuelta a Jiris! ¡Cumplía! 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 ¡Discrimiento que... ¡Cumplía! 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 A ver... ¡Cumplía! 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 Mucho sueño te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás Que un día yo me alegro de ti Sé que tú no quieres expresar Entonces te vas a despezar más de mí Olvida tus pensamientos Y cómo, 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 cómo hice Sabes que mi amor es una mente para ti Y no hay otra mujer que pueda hacer más de mí Y no hay otra mujer que pueda hacer más de mí ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No puedo decir que lo importante te fuiste tú En cada momento en la oscuridad Fui tres filhos Fui tres filhos Pero ahora no estás Ya no te puedo amar Lo hago más que llorar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar No hago más que llorar No hago más que llorar Y cuándo, ¿qué? Y cuándo las cosas bonitas Que para ellas yo guardaba Estando en esta cama Yo la amazaba Intiendo que por favor No me dejara Pero fue el Señor Y yo tomo la decisión Me sigo buscando Y que se escuche Que me sepa Y la palma Palmas arriba Que me dé su corazón Y a mi lado Siempre estoy Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que hoy día encontraré a mi amor A ver ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero ver Las manos arriba A todos los conviernos En esta tarde ¡Eh! Cantan conmigo Esto que dice Son las diez Y ya sé que no vendrás Y mi alma Se desangra dulcemente Y no No quiero Resenarme Porque sé Que en este mismo momento Tú le estás fingiendo amor Que nos atas un pernudo Yo sé Que no lo diré Y te llegas cuando tienes que besarlo Por capricho Por capricho no estás más a mi lado ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano Tu corazón no me tirará Y más tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Y dice Si te ibas a llorar Me extrañarás Mi calor Llorarás Y las palmas Palmas arriba Palmas 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 Escuchá ¡Muy si se está en nuestro amor Y nadie lo puede arreglar Mañana, te vas y con tu adiós, se van las horas del amor Mañana, dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda Te escondes a quitar en tu pan Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar, lejos de la habitación Con sus frases, una vez más Adiós, adiós amor, adiós, mañana al despertar A tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo Pero no tenía bella placer y amor Y es que te quiero, te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte ¿Qué? Explícame Si mi vida cambió ¿Sí? Explícame cómo ¿Qué puedo hacer? Si mi vida cambió ¿Qué tú me quedaste así? El que no sabe lo que hace Dice Fuiste la única mujer que a mi vida llegó Mis sentimientos buenos se me levantó Te puso con una caca, tú la metes tú Y diciéndome que la vida no terminó Y en ese ritmo te vine a cantar Para empezar que amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer, como dice A ver Explícame mi amor ¿Qué puedo hacer? Si mi vida cambió Desde que entras conmigo Canta pasión Explícame Si mi vida cambió Desde que entras conmigo Y la palma, la palma, la palma hacia arriba Cumbia Cumbia Eso Los aplausos de toda la tribuna Bien, pero bien fuerte para la banda Para Néstor Bloque, hola ¿Qué haces, Néstor Gariga? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Che, qué lindo que suena la banda Qué empuje, qué gana, qué fuerza Acá estamos nuevamente En el programa número uno de acá, Argentina De la cumbia, loco Nosotros somos cumbieros de verdad Nosotros somos cumbieros de verdad No, hay por ahí un par que dicen que son cumbieros No, hay mucho Vos sos cumbieros Acá tenemos cumbieros potas Acá hay cumbieros potas Usted sabe, ya tú sabe La cumbia es una sola Total Si no se siente, querido, no hay cumbia Bueno, contame, ¿cómo es tu presente? ¿Qué estás haciendo? Estamos hace ya Tres semanas de gira Fin de semana que viene Nos vamos para Paraguay Tenemos Uruguay también Hicimos Bolivia Así que le mando un saludo grande a toda la gente de Bolivia Esta noche estamos en Buró de Quilmes Así que toda la gente de Quilmes Nos vemos ahí Radio Estudio Mágico Viernes 12 Dice en Formosa En Mod Fiesta 13 y 14 Paraguay 20 y 21 Uruguay 27 y 28 Buenos Aires Y de ahí Subimos Y a dónde No te puedo decir Pero pará, hay una Escuchá, y se viene algo Totalmente que se van a volver locos Presten mucha atención en el mes de julio Julio Decilo vos En julio para toda la gente que quiera ir al Teatro Gran Rex Están todos invitados Así que ahí la picamos todo mal Obviamente a lo largo de todos los sábados que viene, que se viene Por supuesto en el mes de junio Ahora vamos a estar poniendo a la venta las entradas Así que lo vamos a avisar próximamente Quiero agradecer a Zenido Cócaro Marito Gracias por hacer nuestro trabajo, Néstor Y los efectos especiales impresionantes Por Zaro Mega efecto Hermano, gracias Mega efecto Que siempre está ahí haciendo el aguante Un caco, eh Así que Julio se viene con todo Se viene con todo Pero yo quería pedir, ya que estamos ¿Podemos hacer una selfie los tres? ¿Los cuatro? Dale, dale Dale, vamos a hacer selfie Acá lo tiene Ale Ahí tiene Ale Con el público Con el público Ay, con el público Levanten las manos Todas las manos arriba Las manos arriba Pará, ahí va Vamos, ¿están todos? Súmense Ahí estás, Marce Acá, vamos Alejandro tiene problemas con los fútbol Ahí estamos Hacé de cuenta que estamos en vivo No pasa nada Espectacular Quedó hermosa Hermoso Gracias, chicos A toda la parte técnica A los camarones A foca Nos hacemos correr A todos los técnicos Gracias Al dire a todos Bueno, la verdad Hicimos un lío tremendo La verdad Que nos tenés un poco mal acostumbrados Ya, tío Cuando venís Decimos cuándo viene Empezamos a buscar la fecha En el almanaque Así que gracias De verdad Gracias por siempre visitarnos Lo mejor para vos Y te esperamos pronto Gracias a Pablito A su hermano A toda la gente que compone Pasión Por la invitación Y siempre acá Hasta el 27 y 28 Que es cuando volvés Ya la sabemos ¿Viste? Sí Te estamos esperando 27 y 28 Volvés a Buenos Aires Claro Ahí está Nos vemos Ojalá que nos veamos próximamente Y a todos ustedes también Gracias por siempre venir a la tribuna de Pasión Nos hacen muy bien La entrada es libre y la notita Así que vénganse todos Ahí está Hoy 2 AM No se pierda la repe de Pasión Gracias, Pasioneros Los queremos Hasta el próximo sábado Buena semana Los queremos un montón Gracias Por supuesto Yo soy Pasionero Vos sos Pasionero Gracias por seguirnos en las redes Y seguimos con este gran recital en vivo Por supuesto Las manos arriba Ser Palmas Arranca con todo Néstor En bloque Escuchá No hay la miscumbia Palmas los pibes Palmas las pibas El 24 Nos vemos en la retro de La Plata Dice Hoy me llama Otra mujer La realidad Le saca el mal y dolor Ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya tarde No quiero más Lo que hacen los pibes Y las pibas Y dice Que por todo Todo lo que yo llamaba No pasa que Lo que iba a hacer conmigo Ya no quiero más amor Si un día más Me llamo ¿Dónde están las palmas Arriba? Palmas Palmas ¿Cómo suena esa guitarra alrededor? Palmas 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 Música Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti, ibas con otro amor Música Después de yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise abrigar Y no te guardo de miedo, yo quiero que seas... ¿Cómo dices? Pero mírame una vez más a los ojos, comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más no te lleves, ven a acabar ya, querer volver atrás Más el nuestro... ¡Ya termino! ¡Sí! Música Y las palmas arriba de todos los judíos ¡Muchísimas gracias a toda la gente de Mendoza, San Juan! Gracias por el aguante ¡Saludos! Música Las palmas los pibes, palmas las pibas Todos los cumbieros haciendo palmas arriba Las palmas de todos Este tema va dedicado para todos los cumbieros Esto lo grabamos junto con Dama Gratis En el año 2008 Zona tremida para todos ustedes Para toda la vagancia de Dama Gratis que está en Bolivia Pablito, saludos ¡Dice! ¡Dale! ¡Dama Gratis! ¡Uepa, uepa, 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 uepa! ¡Ey! ¿Cómo dice? ¡Uepa, uepa, uepa! Mira como estamos riendo Con este ritmo nuevo El record vamos batiendo Para toda la gente que se está mal en riendo Con Dama Gratis ¡Uepa, uepa, 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 uepa! Venimos a cantar ¡Vamora saben que es otro amigo Te tengo que importar Es lo que fue ti De este zapato a la noche Cuando estaba tocando La Viacunclesita ¡Canta a la tribuna, dice! ¡Uepa, uepa, 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 uepa! Le tengo que decir ¡Uepa, uepa, 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 cua, uepa Y las pibas meñando la cola pa' abajo Dale, meña pa' abajo, move ese cajote rombo Dale, meña pa' abajo, move ese cajote rombo Una vez más Dale, meña pa' abajo, move ese cajote rombo Amanece otra vez y tú no estás, lo sé Si tu amor me quedé en esta oscura soledad Dijiste que venías, pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por placer, te ríes de mi ser ¿Me imaginas que algún día este tonto desperta? ¡Que se escuche la tribu una vez! Sí, lo sé, estás jugando a quererme Y si me pago yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que le pongo a querer Demuéstrame que lo nuestro no es posible Mínteme por amor Y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos ¡Vamos! 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 Y estoy buscando un amor Y que se escuche Que me sepa Y las palmas, palmas arriba Que me beso No, lo hice en el corte, Pablo En el corte Y a mi lado siempre También me falló ahí Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando ¿Qué cosa? Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que no me despertar Vivo soñando Solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré A mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte Esto suena, dice Ya Estoy muy triste No puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber ¿Dónde estás? Para que duermes ¿Qué? Estoy muy triste No puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber ¿Dónde estás? Para que duermes Que es otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde Para analizar ¿Por qué te has marchado? ¿Cómo sigue pasión? Mis días sin ti son tan largos Desde el momento En que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona, mi amor Por hacerte sufrir Y te marcha sin avisar Dejándome a mí En esta soledad Y te aleja de ver Porque te pasé El que lo sabe Lo canta Dice Y estoy tan solo aquí En la habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En la habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor El que no hace palmas Se pone la gorra Palmas los pies Palmas las pibas Cumbiero haciendo palmas arriba Las manos arriba A todos los cumbieros Esta tarde Cantamos esto que dice Dale perro Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Y el que no salta Se pone la gorra Saltando Una calle Me separa Y el que no salta Y el que no salta Se pone la gorra Saltando Una calle Me separa Y el que no salta 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 Una vez más Y mi amor, que muda de llavar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana llamará su cara infelicada. ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Palmas! ¡Palmas! Y con esta nos vamos, dice. Escuchá, mi cumbia, ¿suena así? ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! ¡Estoy en bloque! ¡Dice! Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle en mar. Hoy te voy yo con más tarde, nadie la pase a luz. ¿Y adónde están las palmas arriba? Se encerró sola en su cuarto, y a la hora de cenar. La cena se entregó en su plenazo, y al que las gritos lloran, la canta pasión, dice. ¡Riquelaje! ¡Eso lector! Un saludo para mi familia. A Bizaida, a Nadia, a Laquela, Juanel. Un beso grande para ustedes. Están mirando de allá. ¡Aguante! ¡Cómo! Dice. El amor, linda, alegre, la que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan como llorar, a mi amor, cuando se va, se va. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias, Pacián!